Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos de otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de Leo para la primera quincena del mes de marzo. Vamos a ver, Leo, qué viene con respecto a, sobre todo a las personas que están solteras, qué viene con respecto a tu energía, a tus relaciones, a tus futuras relaciones, cómo están tus energías, cómo están tus emociones, que hay que trabajar. Ok, entonces vamos a ver, Leo, ¿qué viene para ti? Ciertamente, a ver, ojo con esto, eh, Leo. Creo que buscas a una persona con inteligencia y con metas. Por eso es que muchas veces no conectas muy bien con otras personas. A lo mejor te ha tocado vivir malas experiencias con respecto a relaciones pasadas donde como que de alguna forma te has formado ciertas creencias, ciertos prejuicios, ¿no? Es decir, el amor es malo, le estoy dando la espalda al amor porque me voy a centrar más en mi trabajo o porque el amor es una pérdida de tiempo. Aquí está. Ok, Leo. Ciertamente es una creencia que a lo mejor está en tu inconsciente, ni siquiera está en algo que tú creas, o más bien, ni siquiera está en algo consciente que tú tienes, ¿no? No sé si me explico. A lo mejor tú dices, es que yo quiero pareja, es que yo quiero tener a alguien, salir con alguien, conocer a alguien estable, yo quiero tener una bonita familia, yo quiero tener una bonita relación. Claro, aquí estás. Pero ciertamente, también por otro lado, a lo mejor ya te cansaste de estar con personas que no valoran tu tiempo, no valoran tu esfuerzo, no valoran tus emociones. Y entonces, simplemente dices, no, es que ya me cansé de estar tratando con niños porque ciertamente estas personas no me están ofreciendo nada estable y, pues sí, vivo una fantasía. Y a lo mejor te toca vivir, por ejemplo, relaciones donde solamente es una fantasía o solamente es una cuestión de traducción sexual o solamente son como buenos amigos y no pasan de ahí. Aunque sigan intentando, intentando, intentando tener una bonita relación de pareja, simplemente como que no logran, ¿ok? No logran conectar de esa forma porque ciertamente no estás atrayendo una pareja, estás atrayendo un amigo o estás atrayendo una persona manipuladora que viene a decirte hay algo que trabajar. Mira, aquí estás. O sea, tú no quieres amor de pareja. De hecho, incluso esto va más allá porque también me estaría aquí hablando de primero que nada y que hay algo que trabajar con respecto a tu papá. ¿Por qué? Está el emperador, ¿ok? El trabajar. Alguna cuestión muy rígida que hayas vivido o incluso dolorosa que hayas vivido con respecto a tu papá, con la relación con tu padre, ¿ok? O con la que tu papá o tu mamá te transmitieron de cómo debían de ser las relaciones, de lo que deberías de buscar o incluso, y a mí me pasó, me llegó a pasar por muchos años, te decían, es que no puedes tener pareja hasta que no tengas una carrera. No puedes tener pareja hasta que no termines o hasta que no tengas tu propio trabajo o hasta que no tengas tu propio, cómo vaya, tu propio dinero, que seas independiente. Claro que es buena educación, no estoy diciendo que sea mala, pero ciertamente porque no puedes tener ambos. Y entonces te presionas y tengas esa creencia de nunca soy lo suficiente para tener una pareja porque no tengo el suficiente dinero. Ciertamente aquí me están diciendo algo relacionado con el trabajo, el éxito y obviamente la organización de pensamientos. ¿Qué creencias te están limitando, Leo? Ciertamente el emperador te habla mucho de eso, que sueles atraer personas manipuladoras o controladoras en tu vida que tratan de alguna forma de sacarte provecho porque tú traes una energía de trabajo, una energía de liderazgo, una energía de poder. Vaya, tienes mucho poder, Leo. Sabes mover gente, eres líder, eres valiente, no te da miedo entrar al trabajar, no te da miedo ganar dinero, no te da miedo el éxito. Sin embargo, vienen personas que se aprovechan de ti, de tu dinero, de tu tiempo, de tu esfuerzo y entonces dices, es que el amor no sirve nada, mejor me sigo concentrando en el trabajo. Que de alguna forma, pues claro, estoy más materialista y entonces me preocupo menos por mis emociones. Entonces le doy la espalda a las emociones porque dices, no, es que esto me hace daño, solo me hace sentir atado. El amor es una atadura, es lo que crees. ¿Ok? Como te digo, puedes ser consciente o inconscientemente. Y entonces, pues nunca sanas esa parte. Y como te digo, esto viene, probablemente venga de tu papá, que de hecho me están diciendo, viene del emperador, o sea, de tu papá. Puede ser la relación que hayas tenido con él, pueden ser las enseñanzas que hayas aprendido de él, pueden ser incluso lo que haya aprendido él, de su papá, y las creencias que traía de su papá. Y entonces, se fue transmitiendo de una forma consciente o inconsciente, pero ahí está esa energía. ¿Ok? Y ciertamente te dicen, tienes que cortar la relación con tu papá. Tú no eres tu papá, tú eres tú. ¿Ok? Tú no tienes por qué estar condenado a repetir la historia de tu papá, porque tienes que ser el que provea, porque tienes que ser la que trabaje, en el sentido de trabaje para otros. ¿Y por qué digo para otros? Porque en el sentido de que tienes esa creencia. Si viene de tu papá, probablemente, sobre todo para personas ya un poco más grandes, mayores, sobre todo, creo que, si no me equivoco, el rango de edad de las personas que más ven estos videos son como entre los 25 y los 50 años. Yo sé, habrá personas más mayores, más menores, pero más o menos podrían del rango de la mayoría de las personas. Ciertamente son personas que tienen un padre también ya grande. Si tienes 25 años, pues a lo mejor tu papá tiene 45, 50 años o incluso más. ¿Ok? Y ciertamente su educación de tu papá es muy diferente o lo que a él le tocó vivir fue muy diferente que lo que tú estás viviendo ahora. ¿Ok? Y ciertamente trae otras creencias y trae creencias y programación de lo que él vivió. ¿Ok? No son tus creencias. No es tu estilo de vida. No tienes que repetir lo que estás viviendo. Tú sigues tu propio camino, Leo. Ciertamente aquí me dicen orgánizate. Una pareja aquí está. Mira, te lo están diciendo. Ciertamente también te veo como que has sufrido, ¿eh? Leo separaciones, distanciamientos, incluso divorcios. Me están diciendo y es preferible para ti. Y no te estoy haciendo tampoco cambiar tu opinión. O sea, no, tampoco tienes que salir a la calle a buscar una pareja porque te sientes obligado. O sea, si tú no quieres, no quieres y punto. Pero hay que entender que la idea que tú tienes del amor puede ser un poquito equivocada porque es es una creencia nada más. Es lo que tú crees. Y bueno, no voy a decir equivocado. Es simplemente lo que tú crees. Punto. ¿Ok? Y estás en todo tu derecho a seguir viviendo así. Y si para ti no está mal ser soltero y si tú disfrutas y eres feliz siendo soltero y dedicándote nada más a trabajar está perfecto. Es tu vida. ¿Ok? Pero ciertamente sí de pronto conoces personas que vienen y te tratan de controlar, de manipular incluso amigos. Ojo con eso. Pues es porque algo te quieren decir. Hay algo que sanar. ¿Ok? Me habla mucho una cuestión aquí. Sanar familia. Sanar familia incluso pudiera ser hasta vidas pasadas y karma. Pero vamos a centrarnos en familia primero. Me están diciendo que ciertamente dices, bueno, yo le doy la espalda al amor porque me concentro en mi trabajo, porque me concentro en crecer, en alcanzar mis metas personales. Y estás en todo tu derecho. Claro que sí. Para mí el amor de pareja no existe. Para mí el amor de pareja es una pérdida de tiempo. Para mí el amor de pareja es un enredo que no entiendo. ¿Ok? Y quizás no lo entiendas porque hay una mala relación o una, una, ni siquiera una mala, bueno, es que es una mala relación pero está como mal dicho, por así decirlo. Por ejemplo, una educación muy estricta con tu padre donde, de nuevo, lo vuelvo a repetir, no puedes tener pareja hasta que no termines tu carrera. No puedes tener pareja hasta que suceda algo. Entonces, sigues esperando que suceda algo maravilloso en tu vida para poder confiar en que ahora sí me abra el amor. Y entonces, como no tengo un buen trabajo, pues no merezco tener pareja. Como no tengo una, mucho dinero, pero no merezco tener pareja. ¿Por qué? Porque me han educado como proveedor y me han educado también siendo mujer como la que tiene que trabajar y entonces no tiene derecho a tener pareja porque hay algo que viene de una mala relación en el pasado. Porque, a lo mejor, y ojo con esto, tus papás o incluso tu abuela o más atrás, una mujer dijo, yo me cansé de que mi marido me mantuviera. Y ojo, estoy hablando de educaciones de hace 50, 100 años o más atrás, ¿ok? Donde la mujer incluso no tenía derecho, o sea, no podía trabajar y entonces no ganaba dinero. Entonces, te quedas en casa y cuidas a los niños y cocinas y limpias, ¿ok? Es una educación que todavía traemos arraigada por mucho tiempo y lo seguimos repitiendo, ¿no? Cada vez menos, sí, se está trabajando en ello, pero lo seguimos repitiendo. Y entonces, traes a lo mejor esa energía donde una mujer se rebeló contra el sistema y claro que vino a sanar, pero a lo mejor no sanó lo suficiente o no sanó bien o simplemente solamente por rebeldía lo hizo y no por sanación. Y se quedó esa energía de siendo mujer tengo que trabajar porque nadie porque nadie me va a mantener. Entonces, como nadie me va a mantener no tengo derecho a una pareja, ¿ok? Entonces, me dedico a trabajar y a trabajar y a trabajar. Entonces, dejo que me exploten y dejo que también mala relación con el trabajo, ¿ok? Porque mala relación con el papá o con el linaje paterno. Y entonces, también tengo personas que se aprovechan de mi dinero, de mi tiempo, de mis cosas. Tengo personas que me están pide y pide y pide y pide. Tengo personas que son interesadas. Tengo personas que quieren solamente regalos y que solamente con regalos son felices. Porque si yo quiero demostrar mi cariño, en primer lugar, no me puedo permitir expresar mi cariño o mi amor. Porque, primero que nada, mi supuesta pareja o mi, ¿cómo decirlo? Mis pretendientes son personas que no aceptan cariño, que quieren regalos. Entonces, también me obligo a mí misma, como mujer, igual como hombre, que tengo que ser el proveedor. ¿Ok? Y entre más metas cumpla, pues a lo mejor llamo más la atención. Pero no tengo amor de pareja. Porque también traigo esa espinita o esa vaya energía que atraigo personas que de alguna forma no saben recibir amor y no saben dar amor tampoco porque están bloqueados. Al igual que tú. Son personas que vienen a enseñarte. Si algo te causa dolor, te está enseñando. Te está diciendo, ahí hay una herida, hay que sanarla. Hay que observar bien de dónde viene. Te veo ciertamente más concentrado en tus metas y más concentrado que sí, ciertamente vienen cosas muy bonitas para ti en cuestión de trabajo o de dinero. Claro que sí, Leo. Un cambio, es un cambio, es una nueva etapa que estás iniciando a la mujer en el trabajo o con cuestiones incluso de cambio de casa y donde quieres de alguna forma tranquilizarte un poquito porque a la mujer incluso estás teniendo exceso de trabajo. o exceso de planes de pensamiento pero con respecto al amor en relaciones pues sí, ciertamente como que le estás dando la espalda es como no me interesa en este momento y ese no me interesa pues no es que realmente tu corazón quiera decir que no le interesa es simplemente una creencia una creencia que el amor es malo porque a lo mejor de nuevo volvemos a lo mismo en el pasado alguien vivió algo doloroso con respecto a una pareja y entonces le transmitió a sus hijos o a sus hijos o a sus nietos o a sus bisnietos o etcétera, etcétera se fue transmitiendo que el amor es malo que el amor de pareja que no merezco tener amor de pareja porque necesito trabajar o no merezco amor de pareja porque necesito tener dinero necesito una necesidad y no un equilibrio vamos a ver Leo ¿qué viene para ti? vamos a ver estas tarjetitas con mensajitos que también nos ayudan a entender un poquito mejor la dinámica de esta lectura vamos a ver Leo ¿qué viene para ti? presente tienes que vivir el presente ¿ok? tienes que pues estar en energía más que nada como que veo energía ¿no? mira relación boda de nuevo tiene que ver con aquí puede ser vamos a ver suéltame mira tal cual suelta a tus papás no eres no eres tu papá no son tú no eres lo que viviste tú eres tú que sí eso que viviste te enseñó es sabiduría sabiduría perdón pero ciertamente no eres tus papás tú sigues tu propio camino algo que tiene que ver con tus papás porque relación y boda también alguna cuestión mira para algunos Leo mira tal cual para algunos Leo estuvieron casados ¿ok? algunos Leo soltero actualmente estuvieron casados tuvieron una mala experiencia incluso hubo un engaño ahí están diciendo suelta esa relación tienes que vivir en el presente hay una relación o boda de tu pasado que te dijo ya fallé mucho incluso personas que se han casado dos veces hasta tres veces y las tres veces han fallado en la relación que no es que hayan fallado es que se terminó lo que se tiene que terminar porque ciertamente había muchas cosas que sanar entonces ese tiempo libre de soltería a lo mejor están diciendo hay que sanar sobre todo si tuviste problemas en pareja y esto se fue condicionando a decir el amor es un engaño aquí te veo te voy repitiendo esto incluso hasta lo llegas a repetir el amor es un engaño no te cases el amor es un engaño suéltame no te quiero en mi vida no quiero amor en mi vida no quiero parejas en mi vida yo quiero mi presente yo quiero vivir bien ok yo no me pienso volver a casar o yo no me pienso casar yo no pienso tener una relación amorosa ¿por qué? porque es un engaño aquí está eso es lo que te repites una y otra vez y esto viene del dolor ok te dice suéltame suelta esa creencia por eso es que o no tienes a nadie o no ha llegado alguien lo suficientemente estable a tu vida para tener una buena relación esta creencia de nuevo la tienes no puedes casarte no puedes tener a nadie porque el amor es engañoso es una fantasía quizá te lo están diciendo tienes y si te fijas está hacia atrás es como si tu presente fuera tu pasado estás viviendo en creencias de nuevo ok entonces ciertamente hay que trabajar si tú te sientes bien así como estás de nuevo porque vienen cosas buenas para el trabajo para el dinero todo esto viene crecimiento viene organización tienes que trabajar mucho en la organización de pensamiento sobre todo ok de nuevo creencias para que tú puedas tener una pareja estable leo hay que trabajar en esto ok hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale a like compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego